Y ahora vamos a conocer la situación de Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, quien ha estado preso durante más de 60 días. Cindy Regidor conversó con su esposa, Cristal Munguía, y nos cuenta la historia. Gracias, Cristal, por esta entrevista. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra su esposo, Juan Lorenzo? ¿Cómo fue la visita esta semana? Juan Lorenzo se encuentra muy bien de espíritu, su espíritu está fuerte, no así su salud. Él, la semana pasada, tuvo un desmayo. Mientras lo sacaron, hay como un patiecito chiquito donde lo sacan, entendí, una vez a la semana. Y él de repente me dice, nunca me había desmayado en mi vida y me desmayé. Lo llevaron a la enfermería, le pusieron suero y después le dijeron que de acuerdo a las condiciones en las que él se encuentra por su padecimiento, digamos, de que fue operado del corazón o porque ha bajado de peso. En general, la alimentación limitada que tienen en la cárcel, era normal que se le hubiera sucedido eso. Ahora, a mí me preocupa porque Juan Lorenzo fue operado en marzo del corazón. Me dice que se le ha estado bajando la presión y ha estado sintiendo una presión en el pecho. Pero bueno, no, eso, pues, no ha tenido una valoración correcta. Usted había denunciado también un problema en la vista de Juan Lorenzo. ¿Qué fue lo que pasó? Juan Lorenzo hace varios años se hizo una operación de LASIK y a raíz de esta operación ha tenido consecuencias. Ha tenido cataratas superagresivas en ambos ojos. Ha sido operado en ambos ojos de catarata. Después ha tenido desprendimiento de la retina y ha venido con problemas que tienen que, si él ve cualquier cosa en el ojo, tiene que tratarse con inmediatamente porque puede perder la vista. Me dijo que el viernes de la semana pasada llegó un oftalmólogo ahí al complejo judicial y lo revisó. Su epicrisis, pues, su diagnóstico fue que tiene retinopatía cerosa central. Y él, este oftalmólogo que fue llevado, no es un médico que yo recomendé ni nada de eso porque a veces la policía o los epicrisis que vos llevas, como son médicos privados, pues, piensan que pueden ser manipulados por los familiares en la policía y son de... Pero este, que es exterior y es llevado por ellos mismos, pues, por la policía, está diciendo que tiene una retinopatía y que él recomienda que se le haga una tomografía del ojo. ¿Qué implica esto? Que para hacer esto no es... Es un equipo especializado el que tiene que hacerse. No sé si en el chipote tienen este tipo de equipo que le puedan hacer esa valoración y darle el tratamiento o ponerle el láser que él va a necesitar. ¿Y cuál es su demanda como la esposa de Juan Lorenzo y bajo las condiciones de salud que me relata y que él está padeciendo en este momento? Que lo vea un médico especializado. Bueno, ahorita, en primera urgencia, es que no pierda la visión de su ojo derecho. Que lo vea una persona especialista en retina, que lo lleven a un lugar y que tenga el equipo adecuado. Porque esto, imagínate, ya pasó hace una semana. Y él ya anteriormente ya tiene varias semanas de estar con este padecimiento, con esta mancha oscura que ve en el ojo. Entonces ya vamos avanzando. El problema ha ido avanzando. Y que lo valore un cardiólogo. Ya sea que permitan que vaya su cardiólogo o un cardiólogo y que le hagan un ecocardiograma o un examen exhaustivo para valorar realmente en qué condiciones se encuentra Juan Lorenzo. ¿Qué le dijo Juan Lorenzo sobre cuál es la condición de la celda en la que se encuentra? Él está acompañado, su compañero es un señor que se llama Mauricio Díaz. No tienen acceso a libros, no tienen acceso a absolutamente nada. Incluso en, digamos, en el área en que él se encuentra, en que hayan otros detenidos. No se comunican entre ellos, no hay nada. Es una celda cerrada, la de mi esposo. Es pequeña. Cuando lo sacan a ese patio chiquito en el que se desmayó, dice que van todos, pero los obligan a ir con la cabeza inclinada, viendo hacia abajo. No pueden interactuar con ninguno de las demás personas. Hay otros detenidos políticos que dicen que les hacen interrogatorios constantes todos los días, a veces más de una vez al día. ¿Es ese el caso de su esposo también? Le pregunté cuál era su rutina, Juan Lorenzo. Me dice que en la mañana desayunan. La comida es muy básica. Y limitada, ¿verdad? Que después de eso, espera que lo vayan a traer a interrogar. Que lo interrogan. Le entendí que todos los días. En los últimos 10 o 12 días, o algo más, lo llegaban a despertar abruptamente a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. ¿Sabe algo, Juan Lorenzo, de su situación, de los cargos que le imputan, de cómo va todo el proceso legal que están llevando a cabo las autoridades que están bajo el control del régimen? No sabe. Inclusive hace 10 días, tal vez, se tuvo acceso finalmente al expediente de Juan Lorenzo porque no aparecía. en el sistema, si vos veías y buscabas ahí, todo aparecía en blanco. Inclusive una vez yo acompañé al ministerio, a la abogada, a pedir el expediente. Nunca le daban el expediente. Ha sido muy difícil acceder. Obviamente a él se le han hecho dos audiencias. Bueno, tres, digamos. Una recién capturado, pues no capturado porque no andaba prófugo. Recién secuestrado, donde le dictaron 90 días de investigación, que fue secreta porque fue llevado al chipote con engaños. Después la otra, donde ya lo acusaban de lavado de dinero. Y hubo otra acusación también. Todo esto, una acusación fue a las 4 de la mañana. Todo la otra, no recuerdo a qué hora fue. Todo esto sin avisarnos ni a mí, ni a su abogada. Doña Grisal, ¿por qué usted cree que el gobierno le señala a su esposo de estos delitos? Para atentar contra el único medio de comunicación libre e independiente. Que por la trayectoria de la pierencia siempre ha dicho la verdad y siempre ha estado, no va a estar a favor de ellos. Por callar al único medio independiente. Y niego rotundamente que mi esposo lave dinero. Sea un de los cargos que le están diciendo. ¿Cómo ha sido para la familia, Doña Cristal? ¿Le mencionó a usted algo acerca de su mamá? Mira, en la visita le comenté que la mamá de Max había muerto. Después la mamá de Chano Aguerri, después de la visita que tuvieron. O sea, que no sabían. Eso le impactó muchísimo a Juan Lorenzo. Entonces me dice, decile a mi mamá que me espere. Doña Anita es una señora de 94 años. Entonces yo le dije, sí. Yo le he dicho y tengo amenazada a tu mamá. Que le digo que no se puede morir antes de verte libre. La tortura se extiende en eso hasta los familiares. Porque el no saber absolutamente nada. De ser querido que está ahí injustamente detenido. Y el de él no saber nada de sus familiares es terrible. Ahora, ¿qué demando? Por ejemplo, visitas más a menudo. Que dejen a él ver a su abogado. En vista que el común denominador de la mayoría es el que bajan de peso. ¿Por qué no aceptar una galleta? ¿O por qué no aceptarte si querés llevar tres bebidas con proteína? Es difícil. Es deteriorante ir todos los días a ese lugar. A dejar. No te digo que ahí. Bueno, es que desde ahí. Es la tortura de en general, de familiares y de todos. Aquí nadie te puede decir que las personas están bien. Todas las que están ahí adentro, ninguna está bien. Empezando que estás ahí preso injustamente. Juan ha sido bien. Es una persona amorosa, cariñosa. En una audiencia que le hicieron el 22 de septiembre, tenía una ilusión de ver a su abogada para mandarme una nota. Porque mi cumpleaños es el 23 de septiembre. Me quería escribir un poema de amor. Ese es Juan Lorenzo. Es una injusticia todo lo que se está haciendo. Eso es lo que dice Cristal Munguía, esposa de Juan Lorenzo Holman. Todos los familiares de los presos políticos están demandando en primer lugar su liberación inmediata y sin restricciones de los 37 detenidos desde junio de este año y de los 113 presos políticos que están en el sistema penitenciario. Exigen además que cese la tortura del aislamiento, así como los interrogatorios sin presencia de sus abogados y que se cumplan las visitas familiares de acuerdo a lo que establece la ley. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.